Lo que decíamos al principio, hablar un poquitito de lo que ha sucedido ayer y lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos a partir del enorme y contundente triunfo de Donald Trump sobre la representante Kamala Harris del Partido Demócrata. Estamos conectados con alguien que sabe y que seguramente nos podrá ayudar a entender un poco más qué pasó y qué puede pasar. Hablo de Cristian Lamesa, analista internacional. Es un placer saludarte. Cristian, ¿cómo estás? Raúl Vázquez de este lado. Hola Raúl, un placer para mí estar con ustedes. Te agradezco muchísimo. Bueno, nada, en principio tu análisis, porque yo ayer comentaba, hoy comentaba que leyendo el New York Times, en algún momento del día, hasta el mismo New York Times en Twitter planteaba esta cuestión de lo difícil que era poder vislumbrar cuál podría ser el ganador y recién cerca de la media de la noche planteó también en otro tuit que en un 90% Donald Trump iba a ser ya claramente electo presidente de la principal potencia del mundo. Por lo tanto, en principio, lo que parecía ser tremendamente parejo no fue tan así, ¿no? A ver, yo creo que hubo todo un mecanismo bastante evidente, si se me permite, de intentar manipular al electorado norteamericano mediante las encuestas. Sabés muy bien, Raúl, al igual que yo lo sé y tus oyentes, que las encuestas pueden hacer o intentar hacer dos cosas. Una, orientar hacia dónde va la preferencia popular y la otra, intentar condicionar a la misma. Yo creo que, si me permitís en dos minutos hacer un poco de memoria, cuando se quita de la contienda a Biden, porque ya evidentemente no le daba la capacidad cognitiva para ser candidato, por eso el mismo Partido Demócrata genera ese debate inusualmente anticipado, que lo dejó evidentemente desnudo ante el electorado como una persona incapaz, hay que recordar que Kamala Harris no era un personaje que tuviese una gran popularidad, ni muchísimo menos. Ahora, mágicamente, a partir de ese día, la popularidad de Kamala empezó a crecer desmesuradamente y, nótese la ironía con la que lo digo, en estas encuestas, para mí, a mi modo de ver, amañada. Yo desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que no tenía la más mínima duda que Trump iba a ser el ganadero en las elecciones. La única duda que tenía era si lo iban a dejar llegar a las elecciones, si no lo iban a impugnar judicialmente, cosa que intentaron, si no iban a intentar matarlo, cosa que pasó en tres ocasiones. Y el otro escenario que veía era el intento de hacer un nuevo fraude. Evidentemente, yo creo que acá debe haber primado la mesura entre los más altos dirigentes del Partido Demócrata porque, sin duda, haber intentado nuevamente un fraude electoral con la contundencia. Se veían en Pensilvania, en la zona rural, se veían colas de camionetas de kilómetros dirigiéndose a los lugares de votación. Entonces, creo que, sin duda, hubiese desencadenado una reacción popular muy violenta, de proporciones inimaginables. En ese sentido, creo que primó la razón. Pueden intentar eliminarlo al presidente en cualquier otro momento, pero, bueno, era indisimulable este triunfo y la contundencia del resultado hace, creo que deja más que claro que esa paridad de la que hablaban los medios de comunicación, porque hay que recordar que la mayoría de los medios, grandes medios de comunicación norteamericanos, jugaron a favor de Kamala. Entonces, intentaron hasta el último momento mostrar una paridad que no era tal, tratando tal vez de alentar a cierto electorado demócrata que no se acercó a votar. Y finalmente tuvieron que admitir lo que era inocultable, que Trump realmente ganó la preferencia del público norteamericano. Después, si querés, profundizamos un poco más, pero en el discurso del triunfo que dio hace pocas horas, nombró muchas veces a los trabajadores, a los trabajadores, cosa que no es menor. En ese espíritu, triunfó la necesidad y una clase media cada vez más empobrecida en un país que supuestamente es el más rico y creo que, bueno, quisieron poner las cosas en orden en ese sentido. Vos sabés, Cristian, que te escuchaba al principio, yo no sé si será tarde para analizar, pero en todo caso está buena una miradita muy rápida y sencilla por ahí. Y nombraste claramente que Kamala Harris no era ni por asomo una mujer o una candidata tremendamente reconocida. Yo coincido, coincido con eso. Pero al mismo tiempo siempre me quedo pensando en qué pasó y por qué la figura de Michelle Obama se quedó ahí o por qué no aceptó o por qué no se propuso o qué fue lo que pasó para que Michelle Obama no sea la candidata que parecía natural, ¿no? ¿Vos qué pensás? Coincido con vos, Raúl, en el sentido de que hubiese sido mucho mejor candidata que Kamala. Ahora bien, tampoco hay que olvidar que los Obamas son del... Bueno, Kamala también, Biden también, son del team Clinton. Es gente muy inteligente, aunque nefasta, y evidentemente yo creo que no quiso atarse una gran piedra del cuello y arrojarse al río, digo, la mujer de Obama. Porque realmente esta elección yo creo que era imposible de ganar para cualquier candidato. Michelle hubiese sido mejor candidata, por supuesto que sí, pero ¿con qué necesidad ir a una casi segura derrota cuando tal vez puede construir un futuro político para dentro de cuatro años? Que creo que va a ser difícil. Así que, y por otro lado, también jugarse una figura como Michelle Obama, que puede tener proyección, a la apuesta de tal vez ganar a través de un fraude, que lo repito y me hago cargo, creo que era una apuesta demasiado arriesgada y que sinceramente ahí primó un poco el preservar su propia figura y creo que en ese sentido debe haber estado de acuerdo Barack Obama. Sí, sí, me imagino que sí. Tengo la última del Partido Demócrata y luego avanzamos a lo que pueda suceder, que es mucho más interesante y profundo y que seguramente más tiene que ver con nosotros. Pero también al mismo tiempo, digo, lo paradójico que pueda resultar que este viejito con problemas cognitivos pareciera ser que hoy fue el único que le ganó a Trump. Digamos, así de débil queda el Partido Demócrata, ¿no? Donde una candidata no llega ni siquiera a superar las expectativas y al mismo tiempo este personaje que sabemos y veíamos que no estaba bien y que no le daba para ser candidato, en definitiva, tal vez entre los derrotados es el que más ganó, ¿no? Bueno, de vuelta, para ser sincero, yo pongo en duda el triunfo de Biden, pero entiendo a dónde vas y concuerdo con vos. El Partido Demócrata sin duda queda muy debilitado, queda muy debilitado a merced de sus propios problemas, a sus propias taras. Un poco es lo que le pasó al progresismo en nuestro país. Cuando vos empezás a poner el acento en defender agendas, que en realidad son agendas del grupo del Fuero de Davos, cuando son las agendas de las ONGs de George Soros, cuando vos empezás a defender eso y te olvidás de los derechos de los trabajadores que son los que supuestamente, naturalmente venías a defender, los trabajadores un día te pasan factura. Acá, desgraciadamente, yo creo que se eligió un presidente nefasto en la Argentina, en nuestro país, porque empatizó con esa necesidad, disfrazándose de disruptivo, porque yo creo que Milley es un globalista y responde también a los intereses, a pesar que haya ido a decir incoherencias a Davos, porque es un incoherente. Perdón que me desvía lo nacional. Entonces, vos sabés que yo escuchaba a Trump, y no de ahora, yo desde hace bastante tiempo veo ciertos paralelismos, y tal vez te sorprenda esto, con el que para mí fue el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, que fue Franklin Roosevelt. Un demócrata. Y vos fijate, yo no tengo muchos paralelismos con un republicano, que los dos eran personas, eran millonarios, gente vinculada con Wall Street, resistidos por Wall Street, porque Wall Street hoy estaba al lado de Kamala, o ayer mejor dicho, con resistencias por parte de sectores de mucho poder de los Estados Unidos, y aparte, Roosevelt fue un presidente que trabajó sin duda muchísimo para el bienestar de la clase media y de la clase trabajadora de los Estados Unidos, y velando por los intereses de su país. Después podemos discutir más o menos la política exterior histórica de Roosevelt. Y en ese sentido, los dos primeros años fueron muy buenos para la clase trabajadora norteamericana, después vino la pandemia, y ahora veremos el desempeño actual respecto a la geopolítica también, como decía el general Perón, para conocer al rengo hay que verlo caminar. Yo creo que el tiempo da todas las respuestas, y yo sinceramente tengo, como dijo el presidente Putin hace pocas semanas, que dijo, yo creo, en la sinceridad y en la honestidad de las intenciones y las palabras del presidente Trump, cuando dice que él va a contribuir a que termine la guerra en Ucrania. Bueno, eso lo dijo también ayer en su discurso. Asimismo, igual, uno a veces se pone a pensar, sin ser, yo no soy un entendido en materia internacional, ni mucho menos, simplemente leo y trato de comprender, y después te llamo, para seguir entendiendo. Pero digo, también está esta cuestión que tiene que ver con que no haya saludado y haya dicho que Estados Unidos no es un país amigo, y que bueno, hay ciertos, algunos chispazos, ¿no?, claramente en la relación. ¿Cómo vislumbras la política de Trump justamente en el conflicto tan complejo que tiene Europa? Bueno, a ver, la posición del Kremlin, según lo que trascendé las últimas horas, a mí no me sorprende por dos motivos. Primero, Rusia es un país que hace culto al respeto a los asuntos internos de otros países, a no involucrarse, y en materia diplomática es muy prolijo. Y vos no podés felicitar a un candidato si no hubo una proclamación formal de parte del Estado respecto al triunfo de ese candidato, o si el vencido reconoció la derrota. Porque si no vos estás haciendo algo que está mal. Los que felicitan a Trump en esta instancia, en realidad, no lo están haciendo de una forma correcta en cuanto a la diplomacia internacional. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, es una realidad que Estados Unidos se ha convertido en un país inamistoso con Rusia. Armamento norteamericano ha causado la muerte de muchísimas miles de vidas civiles rusas. No digo, no hablo de los militares, ya hablo de civiles. Entonces, por supuesto que la relación entre Estados Unidos y Rusia, que tuvo momentos muy altos y muy... de muchísima amistad entre ambos pueblos, en la época del Imperio Ruso y en la época de la Unión Soviética, incluso en la época de Franklin Roosevelt, justamente, hubo una real amistad entre ambos pueblos. Y yo creo que se puede volver a recrear eso con un mandatario que dentro de la Casa Blanca que entienda el lugar que puede tomar los Estados Unidos en este nuevo mundo multipolar, en el cual, sin duda, si sabe hacerlo el presidente Trump, va a hacer que los Estados Unidos sean el centro de su polo de poder y que sea, sin duda, una gran potencia con relevancia internacional, pero no el único hegemón que pretendía ser a partir de la caída de la Unión Soviética. Cristian, ¿se puede hacer, o estamos en condiciones ya a esta altura, de hacer una suerte de radiografía del voto a Trump? Hoy escuchaba que algunos planteaban con sorpresa cómo los jóvenes han acompañado a Trump, por lo menos eso se vislumbraba en los primeros sondeos, cómo las mujeres también, y gran parte del voto latino. Digo, en algún punto, para quien no conoce en profundidad lo que puede estar sucediendo, pareciera que todo podría haber sido al revés. Digo, uno supone que el Partido Demócrata aglutina un poco más ese tipo de votos. Parece que no fue así, ¿no? ¿Sabés qué es lo que pasa, Raúl? Cuando vos tenés que poner la comida en la mesa ahí y no te alcanza... Algunas ideologías quedan de lado, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Cuando es una odisea poder pagar una renta en una ciudad como Nueva York, o Los Ángeles, o la mayoría de ellas, cuando se te acortan los... A ver, cuando Donald Trump dice, make America great again, lo que está diciendo es, volvamos, creo yo, interpreto humildemente, volvamos a los Estados Unidos del baby boom. A los Estados de bienestar, ¿no? Más o menos la época en la cual nace Donald Trump, cuando una familia estaba, esa idea del sueño americano, las familias que accedían a su casa con la vergita pintada de blanco en los suburbios y tenían a sus hijos y su mascota y prosperaban y los hijos seguramente... Los padres soñaban incluso con un futuro mejor aún para los hijos y hoy los Estados Unidos se volvió un lugar oscuro en el cual, sin duda, los hijos van a tener un futuro peor que sus padres. Entonces, cuando te quieren... Porque, ojo, estos tipos, estos demócratas, no hacen este huoquismo y estas cosas porque realmente les importen, si quiere, esas minorías. Lo hacen para atomizar a la sociedad, para desgregarla cada vez más, que no puede unirse. Por ejemplo, a ver, antes hablábamos de clase trabajadora, hoy hablas de segmentos que se quieren identificar con ser, no sé, un florero o un perro o cualquier cosa, entonces van dinamitando las cadenas de relación entre las personas, enemistándonos. Se implanta un feminismo radical, que no es el feminismo que otrora consiguió haber, la Unión Soviética fue el país más feminista del mundo, pero nunca existió ese feminismo radical en el cual parece que todos los hombres somos enemigos de las mujeres. Entonces, hay que enfrentar. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque esos son los intereses y la agenda de las grandes corporaciones que se benefician de que todos seamos hormiguitas disgregadas. Entonces, cuando yo dije que perdió su esencia, esa esencia que tuvo en la época de Franklin Roosevelt, estos grupos, los afroamericanos, los latinos, los asiáticos, la clase media venida a menos, el blanco del medio oeste, el famoso WASP, se dan cuenta que al final del día, a ver, todo eso son espejitos de colores, que su vida ha caído estrepitosamente, y Donald Trump les habla de un futuro mejor, los hace sentirse orgullosos de lo que pueden volver a ser, y eso yo creo que es muy inteligente, esperemos que lo lleve a la práctica. Sí, sí, escuché algo parecido, me pareció muy, muy coherente también, el hecho de volver a venderle al americano medio esa figurita de enciclopedia, ¿no?, de familia con el perro en los pies, la televisión, la que se supo, la de los 60, digamos, ¿no? Es muy cierto, y me parece que por ese lado pudo haber ido el voto. No puedo despedirte sin hacerte esta última pregunta y agradecerte claramente por este rato, sin que me cuentes tu mirada respecto de lo que pueda suceder a partir de este triunfo contundente con la Argentina o con Latinoamérica, ¿no? Ya hemos visto a Milley exultante, saludando a su amigo, hemos visto como su otro amigo, Elon Musk, tiene las acciones de Tesla, por ejemplo, un 14% más, y bueno, cuestiones que seguramente no sé si nos beneficiarán o no, pero me parece interesante que me cuentes más o menos tu mirada respecto de lo que pueda suceder en un futuro cercano entre los Estados Unidos y nosotros, ¿no? Bueno, para empezar, a ver, yo creo que ahí es donde vemos que realmente a nivel geopolítico hay cierta ignorancia profunda en la clase política argentina en particular, pero en todo el mundo hay una carencia de sentido común y de entender las diferencias, porque Milley no tiene absolutamente nada que ver con Donald Trump, no tiene absolutamente nada que ver, eso es una gran confusión que en algún momento alguien se dará cuenta, digo, en los círculos de poder. Basta recordar el papelón en cuanto a sentido común que fue en la asunción de Milley cuando pusieron al lado a Víctor Orbán y a Zelensky que no se soporta ninguno, uno al otro no se soporta, uno está en contra de la guerra en Ucrania, a favor de Rusia, como es Víctor Orbán, figura que reivindico, y Zelensky es un mamarracho, un mamarracho con las manos llenas de sangre y se abrazó y en un abrazo lleno de amor con Milley. Entonces hay cosas que colisionan entre sí, Trump es un nacionalista, Milley es un globalista, no tienen nada que ver entre sí. Ahora, yendo a tu pregunta y hecha esta aclaración, yo creo que en la agenda de los Estados Unidos va a estar antes que Latinoamérica otros puntos que son mucho más álgidos, el tema de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, la situación del Medio Oriente yo creo que va a ser un tema también prioritario, va a ser un tema importante también el despegarse y de qué manera lo hace de Europa, que deje de alimentarse de la teta de Norteamérica, por decirlo de una forma coloquial. Entonces, los asuntos con China, entonces creo que Latinoamérica en algún sentido va a estar un poco relegada en cuanto a la atención de los Estados Unidos, después podemos ver si eso es bueno o malo, yo creo que pueden ser las dos cosas. No creo bajo ningún punto de vista que esta ilusión que tienen los libertarios de que ahora va a venir un montón de dinero desde Estados Unidos para Argentina, no creo que eso vaya a suceder, sinceramente, porque justamente Donald Trump tiene que arreglar muchos temas a puertas adentro de los Estados Unidos con su sociedad, que si no le estaría defraudando. Entonces yo creo que va a estar bastante relegado el tema. Lo que podría ser beneficioso si Donald Trump entiende que tal vez uno de los temas que planteó durante la campaña y lo reiteró en el discurso del triunfo cuando dijo que él quiere... O sea, que ellos... Fijate qué modificación inteligente del lenguaje cuando dijo sobre la inmigración que queremos que vengan, pero cumpliendo las reglas, o sea, las leyes migratorias. Él no quiere... Es inmigración ilegal. Y en ese sentido, creo que algo que va a tener que entender Estados Unidos, Europa también lo va a tener que entender, que no se pueden tener las dos cosas. No se pueden explotar países, no se pueden generar guerras, no se puede destruir el nivel de vida de otros países y no esperar que después esa gente empobrecida vaya a tu país porque no tiene otra posibilidad. Y que aparte vaya a tu país en muchas ocasiones odiándote por lo que le hiciste a su patria. Que es lo que pasa muchas veces en Europa. Entonces, no se pueden los dos mundos. Las dos cosas no se pueden. No podés hacer eso y que te quieran y que no vengan a tu casa a molestarte, entre comillas. Si Estados Unidos aprende y entiende y toma nota de lo que hace China y Rusia en estas relaciones mutuamente beneficiosas que plantean a nivel internacional y Estados Unidos hace eso con Latinoamérica, creo que va a resolver el tema de la inmigración ilegal a largo plazo, por supuesto, y también va a lograr generar mercados en los cuales hayan sectores trabajadores que puedan prosperar y que puedan consumir los buenos productos que sin duda va a producir Estados Unidos reindustrializándose y ya no yendo haciendo caso, digamos, a los intereses de las corporaciones yendo a lugares donde hay mano de obra barata para justamente tener más rentabilidad y destruir a la clase trabajadora de los Estados Unidos. Clarísimo, Cristian. Clarísimo, contundente, didáctico. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo por este rato que nos permite entender un poco más esto que está sucediendo porque uno se informa, empieza a mirar cuántos escaños, cuánto gané, cuántos... Bueno, en realidad la verdad pasa por otro lado y nos diste una excelente mirada. Te agradezco muchísimo, Cristian. Gran abrazo. Gracias a vos, Raúl. Un abrazo grande y por supuesto que siempre a disposición. Gracias, hijos. Tenemos ahí atentos. Abrazo enorme. Era, Cristian, la mesa. Muy interesante nota, muy interesante sus palabras respecto de lo que se viene y de lo que ha sucedido allí en los Estados Unidos.